Escuchan la voz del detallista desde Radio Amistad, su emisora amiga. Recordamos a todos los detallistas la reunión de mañana en el local de la asociación a partir de las 8 de la noche en la San Luis 62 Altos, donde como siempre se tratarán asuntos de mucho interés. Más que nada, la escasez de azúcar y la organización programada para los actos de la semana del detallista que se inician el sábado. Antonio Echua, vehículos de todas las marcas con el mejor financiamiento. Teléfono 576-1111 Santiago, Autopista Santiago Navarro. A continuación presentamos por Radio Amistad México y sus canciones. Las canciones del país que canta sus penas y llora sus alegrías. Hasta las 4 y 30, aquí en su emisora amiga, las canciones de México. Iniciamos con Ana Gabriel. ¡A Karen! ¡Gracias por ver!